Just Dance es una de las sagas de videojuegos más importante de Ubisoft diseñados por Ubisoft París. Just Dance ya cuenta con más de 10 años en el mercado y seguiremos contando con más años, pero ¿de dónde saca Ubisoft tantas ideas para poder traer Just Dance? Sabemos que cuenta con gran cantidad de diseñadores en sus estudios en Ubisoft París, pero a veces hasta las ideas pueden agotarse, por eso en esta ocasión estaremos viendo... 7 CANCIONES DE LA SAGA JUST DANCE DONDE SE BASARON EN VIDEOS MUSICALES Número 7 MANIAC es una de las canciones que aparecen en la entrega número 2 de Just Dance como DLC. MANIAC es una canción de Michael Zembrado publicada como primer sencillo en su álbum debut Bossa Nova Oso y utilizada en la película Flashdance. En la entrega del videojuego Just Dance 2 aparece como un cover hecho por Studios Authors. Tanto en la versión Just Dance como en el video no oficial de la canción MANIAC sacada de la película Flashdance, podemos observar que la coach está basada en la protagonista de la película, teniendo un atuendo de ejercicios y empezando con un calentamiento antes de empezar el duro entrenamiento. Número 6 MANIAC es una canción del rapero y cantante estadounidense Lil Nas X de su Unpaid debut 7. Esta canción hace aparición en el servicio de streaming Just Dance Udemy de Just Dance 2020. Tanto el video musical como la versión de Just Dance se centra en un entorno futurista lleno de hologramas. Podemos observar que en el background como en el mismo bailarín son muy similares a lo que nos muestran en el video oficial de rapero Lil Nas X, teniendo el bailarín ropa tipo futurista como si de un superhéroe se tratase, añadiendo una capa al conjunto. Y también podemos observar ese guiño a la coreografía original en su versión Just Dance. Número 5 BEAP BEAP I'M A SHEEP Es una canción lanzada en 2017 y presentada en ASDF Movie 10. La idea original fue concebida por el youtuber británico Tomchka en 2016 y posteriormente la incluyó como un segmento corto en su serie de películas ASDF. Esta canción hace su aparición en la entrega Just Dance 2018, fue una canción meme que se hizo viral y a Ubisoft le pareció buena idea incluirla en su videojuego como parte de su songlist. La similitud entre la versión original y la de Just Dance la podemos observar en su background, ya que cuenta con casi las mismas visuales del video original. El bailarín en sí podemos decir que es original de Ubisoft, el fondo que este lo acompaña no. Número 4 BEAP I'M A SHOW ME Es una canción interpretada por el rapero Eminem. En 2002 fue lanzada como el primer sencillo de su álbum de Eminem Show, haciendo su aparición en el próximo videojuego de Ubisoft Just Dance 2021. Podemos observar que el video música y la versión de Just Dance tienen como similitud el tema de cómic de superhéroes. En el video original, el rapero Eminem tiene que salvar a un niño que compró una copia de Eminem Show, mientras tanto en la versión Just Dance tienes que bailar para salvar el mundo. Número 3 Llegando a la entrega de Just Dance 2019, nos topamos con Finesse, canción del cantautor estadounidense Bruno Mars, incluida en su tercer álbum 24K Magic, donde en 2018 se relanzó en su versión remix junto a la rapera estadounidense Cardi B. El video musical original es un tributo a la serie de televisión estadounidense The Living Color. El aspecto noventero que le da Bruno Mars a su video lo podemos observar de igual manera en su versión en Just Dance 2019. Tanto la vestimenta de los bailarines como su background cuentan con aires noventeros y similares a los del video musical de Bruno Mars. Y no olvidemos que su versión alternativa cuenta con parte de la coreografía oficial. Número 2 ¿Recuerdas esta canción? Publicada en 2013, The Fox del dúo noruego de comediante Silvis se hizo viral mundialmente, llegando así a la songlist de Just Dance 2015. Al ser una canción con el tema de animales, era de esperar que al ser lanzada en la entrega de Just Dance, tenía que ser lo más parecido a la original. Debemos admitir que Ubisoft hace un muy buen trabajo con los vestuarios, ya que los que aparecen en su versión son distintos y mejor trabajados que los de la versión oficial. Pero las similitudes con el video del dúo Ilvis se nota en su background y también en la coreografía que ejecutan los bailarines en la parte de trasera. Número 1 Siendo una de las canciones infantiles más visitadas en YouTube, Baby Shark llega a la entrega de Just Dance 2020, con los visuales originales del video infantil oficial. También podemos observar como el atuendo de la bailarina de la izquierda es muy similar a los atuendos de los niños, y no podemos olvidar que el bailarín número 2 es la mascota del canal oficial, Pinkfong. Probablemente esta sería la canción que tanto en su versión oficial como en la versión Just Dance son muy similares, pero deberíamos esperar eso ya que se trata de una canción infantil muy popular. ¿Te gustaría ver más videos como estos? Dale like y comparte este video para seguir viendo más contenido como este. Mi nombre es Leffert y esto fue Just Dance World.